¿Tienes un hijo, Loren, y yo casi me muero cuando sé la edad que tiene? ¿Se puede decir la edad? ¿Y qué le voy a decir si ya la tiene ya? 30 años. 30 años. 30 años, más grande que yo. ¿Qué edad tenés tú? ¡Hijo! Bueno, pero decir que Loren es que tengo 27 años y medio. ¡Ah! ¡Un baby! ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? Tienes, estudió música un tiempo también. Vi artista. ¿Cómo eres tú como mamá, Loren? ¿Fuiste aprensiva? ¿Eres aprensiva? Yo creo que soy más aprensiva ahora, fíjate. ¿Por qué? Sí, no fui aprensiva. Yo siento, porque no sé, porque cuando uno madura, ¡cacha que hay mucho más peligro! Yo vivía así como... Yo de hecho siempre viví como que a mí nunca me iba a pasar nada. Y la verdad que me pasaron pocas cosas, pero las cosas que me pasaron fueron bastante... No fueron más que nada. Claro. Entonces, pero yo era súper aguerra. O sea, viajaba sola por todos lados. Llegaba tarde, iba al trolley en el colegio. Trolley era un local que estaba en la calle San Martín, para los que no saben. Exacto, donde todavía estaban las chicas de la noche. Claro. Y que yo no tenía ni idea dónde estaba. Yo llegué porque lo leía en el diario. Andaba con pistola a postón. ¿Cómo con pistola a postón? ¿Por qué? Porque yo juraba que me iba a defender así. Con una pistola a postón. Claro. ¿Y te pasó algo alguna vez? ¿Como va a tener que usarla? No. Bueno, mal que no. No, pero loca. Sí. Cuando mi hijo era chico, ¿qué iba a pensar yo? ¿Con el coche, con la guagua y la pistola a postón? No, cuando ella era joven, o sea, antes era joven tú, sola. ¿A tu hijo? Cuando en su joven tú. Antes de tener a tu hijo y después vendiste la pistola a postón. No, no sé, hay que no sé de dónde ni es. Yo sé que era de la casa, seguramente, y yo juraba que por tener eso adentro de una cartera así, chica, y mi papá ya había salido del colegio. No, estaba por salir del colegio, pero ya tenía un auto, un Fiat 600. Un clásico. Naranjo. Bonito. El típico. Naranjo. Claro, y la cuestión, yo era, pero, cuneteada así, el pobre auto vivía malo, porque yo chocaba contra todas las cunetas. Y con ese iba el trolley, lo dejaba estacionado afuera y salía afuera sola, y siempre fui así, muy arriesgada para todo. Entonces no medía los peligros, y ahora sí.